Hola a todos, soy yo en PJC y esto es Far Cry 5, me cuesta distinguir algunas veces porque es que se me va la olla, vale, tendremos que ir por aquí creo, a ver si podemos hacer camino a través y si no pues vamos andando y sin ningún problema, así que nada, a ver si podemos subir por aquí, no, no podemos, pues como digo, andando y ya está. Y si no, nos chutamos algo de velocidad y punto, lol, por cierto, ahí hay algo, no, que cojones, vale, 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 aférrate a la vida, por favor, boomer, no me falles, a ver si dejo de... Es resbalarme, boomer, ahí está, es que es boomer, tío, es que es boomer, boomer, no me falles, ahí está, es que es boomer, tío, es que es un crack, vale, ¿dónde está el maldito helicóptero que a punto me revienta? Cachis, me cachis, me cachis, ahí está, el maldito helicóptero que a punto me revienta. Venga, a cagar. Ya está, cabal, sí señor, mira, por ahí podemos subir, así que venga, vamos a ir por ahí mismo. Y si tenemos un automóvil por aquí, mejor que mejor, pero no lo tenemos, así que habrá que ir a pie. Mientras tanto os voy contando que este posiblemente puede ser el último vídeo para derrotar al pelirrojo, que en Jacob, ¿no? Si no me equivoco de nombre, que es que siempre me equivoco, la verdad, por ahí podemos escalar, así que genial, que guay, una escalada muy chula. Sí señor, así que vámonos, mola, ¿eh? Mola esta escalada, pero muchísimo. Ojo, cuidado, vámonos, y de aquí tiramos la siguiente, de aquí, ahí, vámonos, me da tiempo y perfecto. Pues eso, puede ser el último capítulo porque estamos a nada, es más, seguramente lo será, y estoy haciendo esta misión secundaria por los loles, prácticamente, porque estaba cerquita y porque puede que mole, así que vamos a ello, y a ver, a ver qué tal. Una noche muy bonita, sí señor. Cueva Buu. Vale. Estás un poco lejos de casa, ¿no? Muy buenas, amigo. Sombras de una negrura indecible. Apenas rasgadas por velas y faroles. ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? No perteneces a los santitos. De lo contrario, no estaríamos hablando. Veo que te oniste al bando correcto. Llámame, Bo. Llevo viviendo de esta tierra desde que tengo uso de razón. He sido testigo de muchas cosas. Crímenes, corrupción, locura. Pero nada como los edenistas. Eso sí, mis costumbres siguen intactas. Solo es otra amenaza a la que sobrevivir. No hay nada más fuerte que la madre naturaleza. Puedes colaborar con ella, pero no vencerla. No hay momentos como este. No es sensato confiar tu vida a la chatarra artificial. ¿Puedo ver tu mirada de escepticismo? Hagamos lo siguiente. Tráeme plumas de águila y huesos de leviatán y te lo demostraré. ¿Huesos de leviatán? ¿Qué me estás container, amigo? ¿Huesos de leviatán? Llega al lago Shonoh... ¿Qué? Tenemos que llegar al lago y aquí hay una cueva muy chula, ¿no? Una cueva que, bueno, tampoco es que haya muchas cosas, ¿no? Porque vaya tela tú. Una atrapasueños que me recuerda a algo. ¿Puede ser algo de alguna película o no sé? ¿De algún juego? ¿Puede serlo? No lo sé. En fin, vamos a irnos. Parece que aquí no hay nada importante realmente. Por lo que vamos a irnos directamente a este lago, ¿no? Que decía, muy bien, pues viajar rápido. Vamos a intentar pillar las cosas esas. Y luego vamos a hacer las misiones estas principales que será ya ir a por el pringado este de Jacob Seed. Así que vamos a ello. Sacrificaremos la manada. Haremos lo que haga falta por sobrevivir, ¿no? Parece ser. Muy bien. Llega al lago. Aquí estamos. Y aquí parece que hay que nadar un poquillo. Y recoger. Vale, creo. Si puedo. Pero ahora soy súper rápido, amigos. Llega al desfiladero. Ok. Venga, amigo. No te ahogues. Que estás ahí con la velocidad súper rápida, amigo. Mira, el boomer. Como nada. Es que es un crack. ¿Qué cojones? Un oso. Lo flipo. Acabaré con su sufrimiento. No sé si es un oso pardo y lo necesitaría pillar. Voy a intentar. Voy a apoyar a por él. Antes de que se hunda. Piel de ocio negro. Me lo imaginaba. ¿Otro? Pero qué cojones pasa aquí, tío. Bueno, me voy, me voy, me voy. Es otro oso negro. Así que nada. Nos largamos. Hacia allí. Tenía que haber cambiado antes de arma. Perfecto. ¿Quién viene por ahí? Venga, a cagar. Y ahora a subir y a trepar. Y llegar a lo más alto de la montaña. Pues vámonos. Madre mía, estamos ahí con la adrenalina a tope, colegues. Ya se nos ha pasado el efecto. Perfecto. Muy bien. Y por aquí ahora, ¿qué hacemos? Seguimos por esta zona. Y saltamos. ¡Uepa! Genial. Rodeamos. Y seguiremos. Vale, vale, vale. Tranquila. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿Eh? Paches malvados. Vale. Pues iremos por ahí. Repa, amigo. Ahí está. ¿Y a este qué le ha pasado? Lista de ingredientes de Boo. Oh, no es el único. A ver, si me traes algo te daré algo especial. Ya veremos lo que es algo especial. Ya veremos. Fijaos las águilas y demás, ¿no? Si es que son águilas, que no lo sé tampoco. Ojo, ¿eh? Tenemos aquí un saltito. ¡Uepa! Vale, vale. Espérate que la... Muy bien. Es que soy capaz de liarla. Pero mucho, amigos. Pero mucho. Ya lo sabéis. Súbalo más alto. Madre mía. Pues sí que está alto, colega. Vámonos. Pero, tío. Pero, muérete. Más fuerte que un puma. Perfecto. Y perfecto. Y vámonos. Por aquí, ¿qué hay? Aquí no hay nada. Y no se puede seguir avanzando. ¿Esto qué es? Bueno, un pedazo de arco, pero... Y... Como que ahora mismo el arco ese no creo que me sirva mucho. Bueno, igual sí, ¿no? Pero... No sé yo. Porque estoy llenito de flechas. Y no tengo tampoco mucha munición aquí en el... En la ametralladora. Pero bueno. Y por aquí... Pillamos. Madre mía, chaval. La escalada esta es increíble. Mola. ¿A qué vistas? Ojo, porque molaría un huevo darle... Al señor de allí. Pero es complicadísimo, ¿no? No. Creo que hemos fallado. Lo que pasa es que no sé si la... Bala tiene caída. Bueno, ahí se ha movido. O sea, va a ser imposible. O muy complicado, más bien. ¿Y qué me estás contando? Que tenemos que ir hasta allí. Qué guapada, tú. Qué chulada, tronco. Qué chulada. Y yo, esto mola un huevo, ¿eh? No hace falta matarla. Simplemente ya la podemos recoger. Ostras, chaval. Un currito, ¿eh? Un currito esto. Madre mía. Madre mía. Que por ahí, vale, no moría. Pero por ahí... Me la pegaba, pero fuertemente, amigos. Pero muy fuertemente. Oh, uh, verás. Vamos allá. Ahí está. Sí, señor. Qué crack. Y está amaneciendo, ¿eh? Bueno, acaba de amanecer, más bien. Y estamos llegando. Uh, uh, uh. Qué chulada. ¿Y eso es una cabeza? ¿Eso era una cabeza, amigos? Ah, no, no, no. Parecía que la roca... Ojalá hubiese sido una cabeza. Aquí me molaría un montón. Y llegamos. Fíjate. Bueno, ahí hay un aeroplano. Bueno, esto ya está hecho, amigos. O sea, que... Que muy guapo, tú. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado bastante. Sí, señor. Y ahora tenemos que hablar con Bug, que está en el quinto pino. Y que podemos hacer lo siguiente. Y es tirarnos por aquí. Y no solo por aquí, sino jugármela un poco. Vamos a tirar por aquí, por la izquierda. Madre mía, colega. Por favor, sube. Sube, sube. No me... No me lo creo. Cojones, sube. Ahí está. Y ese... Había un automóvil por aquí que tenía que venir. Tú. Ah, qué coraje. Bueno. Vamos a teletransportarnos rápidamente. Y... Muerto. Muy bien. Así que vamos para allá. Aquí estamos. Y aquí nos... Teletransportamos. Y aquí, una vez que hagamos esto, gente, iremos al refugio, al cubril del lobo. Conseguiremos más experiencia, que será la última que necesitemos. Y nos cargaremos a este tío. Y después de eso, pues, el próximo capítulo seguramente será el final. Así que... Muy buen trabajo. Respeto a la gente que sabe valerse por sí misma y la naturaleza. Toma. Esto te será muy útil. Algún día... Verás. Los inventos del hombre desaparecerán. Pero la madre naturaleza seguirá ahí. Es una gran maestra. Verás. Escúchala. Aprende de ella... Y prevalecerás. A ver. ¿Y qué me has dado, amigo? Antes de que te mate, ¿qué me has dado? La naturaleza provea. Muy bien. ¿Y me ha dado? Cazador supremo. Se han añadido ventajas a tu inventario. Ya has conseguido escaparte. Te está vigilando. Pero cuando yo quiera, volverás a estar conmigo. Tienes tiempo para tus jueguecitos. Te avisaré cuando llegue la hora de volver a casa. Que cabrón. Que cabroncete. Ya sabéis que eso nos lo ponía para trastornarnos. ¿Qué pasa si cierro aquí? Pues que me mato. Es que eres imbécil, amigo. Eres totalmente imbécil. ¿Vendrá Boomer? Pues parece que viene. Fijaos cómo corre. 70 metros, 60 metros, 50 metros. Boomer es un crack. Mi objetivo era matarlos desde arriba. Pero como que me he quitado antes de lo debido. ¿Qué crack Boomer, tío? Boomer, eres el puto amo. El puto amo. Sí, señor. Dios mío. Uy, 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 uy. La musiquita. ¿La escucháis? Ojo porque esto va a ser la leche, amigos. Esto va a ser la leche. Venga, tío, por favor. Sí, señor. Esto es lo que estaba esperando. Esto es lo que estaba esperando. A ver qué es el último, la última visión, ¿no? A ver qué cojones pasa. Ojo porque estamos en las puertas. Del hospital este psiquiátrico extraño. Y tenemos la cajita de el only you. Tranquilo, enseguida saldrás de aquí. ¿Pensabas que eras libre? Tu amigo. Se tomó muchas molestias en balde. Está bien. Ahora lo sabe. Te lo dije. No eres un héroe. Sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. Y la musiqueta de nuevo, de nuevo, que nos transforma y nos trastorna. ¡Uepa! Esta vez no me equivoco de sitio. Me quedo con esta, amigos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Por ahí creo que hay otro. Todo esto me tiene que venir bien porque son puntos muy rápidos y muy fáciles. Como veis, nos lo están metiendo en la cabeza. Todo el rato en la cabeza, amigo. Había otro que aparecía, creo. ¡Ostras! ¿He fallado, tú? ¡Tío, no! ¿Otra vez de nuevo? ¡Ah, no, no, no! O sea, es que cabrones, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Qué bueno el tronco! ¡Burgoaria! ¿Puedes hacer que la oscuridad brille? Solo tú... Solo tú pudiste llegar tan lejos. ¡Ostras, qué putada! Solo tú lograste su confianza. ¡Hijo de puta! Siempre fuiste tú. ¡Qué hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Y qué bueno! Creo que me lo he cargado en la vida real. Ahora... Estás solo. Eres débil. Y sabes qué les pasa a los débiles. Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. ¡Hijo de puta! Y me lo he cargado de verdad. ¡Lol! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Esperado! ¡Estamos en tu puta madre! ¡Huide! ¡Confiamos en ti! ¡Huide! ¡Confiada en ti! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! Escúchame. ¡Ha sido Jacob! ¡Ya lo hemos visto antes! ¡Dios! ¡Parker! ¡Es lo que hace! ¡No, tío! ¡Hijo de puta! ¡Es que es la hostia! ¡Busca! ¡A ese cabronazo! ¡Encuentra a Jacob! ¡Y matalo! ¡O la próxima vez que te vea! ¡Que Dios te ayude! ¡Qué hijo! ¡O te mataré yo a ti! ¡Puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡No! ¡Me caía de puta madre! Además, me ha dicho... Soy el único que confío en ti, el único que confío en ti, el único que me alegro de que... ¡Tío! Y toda la música aquí y los altavoces, chaval. ¡Ya era hora de que aparecieras! ¡Pensaba que tendría que ir a por ti! ¡Me preocupaba que te hubieras ablandado! ¡Pero tienes! ¡Pero tienes que! ¿Por qué se ha parado ahí? ¡Qué hijo de puta! ¡En serio, gente! ¡Increíble! O sea, como me han puesto esa misión 80 veces... Bueno, 80, ya sabéis. Es la tercera vez que repito esos disparos y demás. ¿Qué pasa? Que ya he disparado simplemente por disparar. Porque ya sabía que eran todos malos. Pero no. El último era bueno. No tenía que haber disparado. Si no hubiese disparado, ¿qué hubiese pasado en el juego? No lo sé, tío. Pero quiero saberlo. Y lo sabré en un futuro. Porque me cago en la puta. O sea, es que está genial, tío. Las tomas de decisiones, que eso es una toma de decisión. Ahí no tenía que haber yo disparado. Y si no hubiese disparado, ¿qué hubiese pasado? Que seguramente hubiese pasado otra cosa, creo yo, ¿no? Porque no todo el mundo está tan amispado. O no es tan ágil como yo prácticamente para poder disparar y demás. ¿No? A lo mejor se darían cuenta o fallarían sin querer el tiro, por lo que sea. Y luego se darían cuenta que es bueno. Y por lo tanto no dispararían. No sé, tío. Pero qué chulada, tronco. Qué chulada. Una vez dicho esto, sigamos. No llores por Eli. Era débil y egoísta. Le di la oportunidad de demostrar su valida. Solo tenía que entregar a sus milicianos. Podría habernos ahorrado muchas molestias. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Me caía bien ese tipo, ¿eh? Me caía muy bien ese tipo. Eres más persistente de lo que creía. Pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Y lo hago encantado. Claro. No te sacrificas por la manada. Cabronazo. Vaya cabronazo están hechos. No te resistas. Solo déjate llevar. Has cumplido tu función. Otra vez. Digamos que sales de esta. Luego que vuelves a hacer recados para un adolescente y una ama de casa. Los milicianos no son nada sin Ilai. Tú no eres nadie sin Ilai. Qué cabrones, tío. Qué, qué, qué. Y yo, este juego creo que es el mejor Far Cry de todos, ¿eh? Y decir eso cuando el Far Cry 3 lo fetó. Ya, igual sí, amigo. Igual sí, pero... Ahí no está, ¿no? Qué cojones. Venga, más peña, tú. No, no, no. Me he puesto una cura sin querer. El destino es inevitable. Vale. Me recupero un poquito. Hola. Necesitaría un poquito de vida. La verdad. Vamos a ir por el de arriba primero. Que está más arriba y luego para bajar creo que es más fácil. Ahora hay cojones. Qué susto que me ha metido el cabrón. Yo tú, en serio, me cago en tu prima, mira. No, no, no. Sigue cazando. Hay otro más, creo, pero bueno. Ya está, ya está, ya está, ya está. Tío, puedes disparar cojones. Nada, me matan. Que le estoy dando el... Joder, le da el puto control. Los lobos te rodean por completo. Por cierto, todos estos que estoy matando son buenos, creo, ¿eh? O no, no lo sé. Qué ingenioso. Vaya locura, vaya locura, vaya locura. Además, estaba por decir antes, pero al final no lo he dicho. Perdona por la pausa, pero estaba por decir que este tío creo que es uno de los más sosos en cuanto a su visión. No a su visión, sino a cuando yo me coloco y cuando yo flipo, ¿no? Pues cuando estoy en ese estado, pues como más, no sé, más feo, ¿no? La de Faith molaba mucho y esta como que no, ¿no? Era como... Cogías un arma y te ponías a disparar a la gente. Y era siempre igual, en plan cronómetro. Pues no molaba. A la segunda vez, tercera vez, cansaba bastante. Pero es que en la cuarta, al pasar todo esto, ha merecido apenas lo anterior. Y me han, por así decirlo, cerrado la boca, amigo. Vale, perfecto. ¿En serio? Vete más lejos, amigo. Es así, bueno, se ha ido. No lo veo. Pero aquí tiene que haber más peña. ¿No le he dado? ¿En serio? Ahí sí, vale, es que le di a la piedra, creo. Tampoco. Es que no lo veo, tú. No lo veo. Para nada. Pero hay que ir para allá, ¿no? Supongo en tuyo, no sé. Es que... Ese... Creo que ese es Jacob, sí. Con el francotirador que tiene. Ven, campeón. Que te voy a reventar a Franco. También podría pillar ahora mismo un... Un... ¿Cómo se dice? Un helicóptero. Y reventarlo. Es que no lo veo, tío. Esa es la cabeza. A ver, amigo con el francotirador. Es que no se le ve bien la cabeza. Es esa la cabeza, ¿no? Es como muy chica. Y no sé si esto tiene una caída de bala o no. Tiene que tenerla. Tiene que tenerla, sí o sí, pero... Como que no la noto. Vale, sí. Ahí ya está a punto de armo. Y ahí ya no. Vale, tío. Pues me largo para allá, hombre. Me largo a por él. Vale, me está disparando el otro. Ahora no tengo balas de Franco, ¿cómo no? Y apenas tengo balas de... Bueno, dispárame. Tío, o sea, ¿dónde cojones que hay? Otra vez el perro, tío. El lobo de mierda. Vale, me queda esta arma. Vale, y le doy a la piedra. Increíble, tío. Para allá, cojones. Pesado. Pero si le estoy disparando en la cabeza. En la soma, anda. Ahí te va bien, ¿eh? Pringa. No. Lo que hacemos, siempre encontramos el modo de destruirlo. Babilonia, Roma, los imperios surgen, los imperios caen. América no es diferente. Creemos ser indestructibles. La Segunda Guerra Mundial, la guerra contra el terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él predijo que harías. Y sin saberlo... No tenías... No tenías... Ni puta idea. Pues sí. Y la llave esa, ¿para qué? Porque ahora mismo estoy un poco perdido. Habla con Jacob. Está hecho. Solo tú. Hecho también, ¿no? Agente, no... No sé si ahora debería darte las gracias, pero... Bueno, la muerte de Eli ya no habrá sido en vano. Siento lo que ha pasado. De verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. El agente Pratt y un montón de milicianos de Whitetail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Ponte en marcha. Contamos contigo. Víctimas de la guerra. Misión de la historia. Agente, déjate caer por la tienda que tengas cerca para ver el nuevo equipo. Bueno, pues... Ah, que me muero con el agua. Ah, no, que he caído en tierra. Eres el puto amo, Pablo. Eres increíble. Bueno, pues... Ha muerto aquí Jacob. Tío, todas las cosas que están diciendo al fin y al cabo. Yo en alguna parte pienso así. Seguramente mucha de la gente que lo juegue o lo esté viendo también pensará así. En muchos sentidos. Por ejemplo, le sacrifica la manada y todo el rollo. Me sacrifico por la manada. O sea, que mueran unos pocos por el bien común. Es algo que se lleva haciendo también mucho, mucho tiempo. Y que es moral, no es moral. Es complicado, ¿no? Es complicado. O sea, si tú sabes que un... Yo que sé, una persona que va en un coche sin frenos y que el coche va a 120 y que no se puede... Yo que sé, en un avión, ¿vale? Y que está sin gasolina y que va a explotar. No da tiempo a rescatarlo. Y luego hay otro que es un autobús. ¿A quién salvas? Y solamente puedes salvar una cosa. O al autobús que está cargado de gente o al piloto. ¿A quién salvas? Pues, más gente, ¿no? Lo típico. O, por ejemplo, tú... Yo que sé, tío. Es que no voy a poner más ejemplos porque con eso ya se entiende más o menos, ¿no? Lo que quiero decir. No sé, tío. Es todo muy interesante, la verdad. La historia y demás. Al menos para mí. Me está gustando bastante. En fin, vamos a ver qué hacemos ahora. Víctimas de la guerra. Irrumpe en el arsenal de Jacob y rescata al agente Pratt. Que no sé quién cojones es el agente Pratt. Será el piloto que estaba en él, no sé quién es. Pero vamos a, obviamente, seguir esta. Y vamos a irnos para allá ya. Así que, nada. Vamos a pillar el helicóptero. Y vamos a reventar. Y debería pillar armas. Bueno, pero más o menos tengo munición. No tengo mucha munición, pero bueno, me la juego. Aunque, aquí puedo pillar la munición. Así que, mira. Ok, confirmamos. Y... A ver si no se buguea. Perfecto. Y pillamos el helicóptero. Muy bien. Vámonos. Y a reventar, amigos. A reventar el maldito búnker. Que allí, lo único que tendremos que hacer es destruir todos los televisores y todas las cosas esas. Y ya no nos enloqueceremos más. Supongo que cuando pase eso, estará otra vez el padre, ¿no? El cual, por cierto, tenemos ahí unos cuantos campamentos. Uno, dos. No los voy a hacer ahora. Pero me entran muchas ganas, amigos. Me entran muchas ganas de hacerlos. Ya los haremos. Seguramente en el próximo capítulo haremos... Un capítulo dedicado a pillar ese campamento, el otro, y misiones secundarias y demás. De momento, vamos a terminar por aquí. Y me voy a llevar el helicóptero. Estaba pensando en tirarme, pero no, no. ¿Qué cojones? Me llevo el helicóptero y si veo a alguien, lo reviento. Hombre, por favor. Como veis, el lago estaba ahí medio cargando. ¿Le falta el juego? Bueno, a ver, lo estoy jugando en 4K, ¿vale? O sea, que en cierto sentido puedo entender que no vaya del todo bien el juego. O sea, estoy jugándolo en 4K, en todo el ultra, al máximo todo. Todo el máximo. Todo. Y en 4K. ¡Abajo! ¡Allí está el objetivo! Perfecto. ¿Y quién más? ¿Por ahí algún más? ¡Uy, los pinos! ¡Uy, los pinos! ¡Me de, me de, me de, me de! ¡Me de! ¡No, me lo creo! O sea, no me lo creo. He salido, amigos, he salido. Y he mantenido la mierda del... ¡Ojo que me reviven! ¡Ojo que me reviven! Que estás 15 metros nuestro amigo Boomer. Boomer, confío en ti. Ojo con Boomer, que es el puto amo. Y a ver si me encuentra... Boomer, eres el puto amo. Sí, señor. Pero, lo dicho. ¿Dónde estás, puto mierda? Ven para acá que te reviente, campeón. ¡Venga, me cargué al piloto! ¡Al carajo! Lo que sí que voy a necesitar es un poquito de munición, como digo. Porque tengo esta arma y tengo... Bueno, bueno, bueno. Vale, retiro lo dicho. Sí, señor. ¿Recordáis cuándo escapamos de aquí? Madre mía, hacía varios capítulos. Creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del búnker. Si vas a rescatar a Pratt, empieza por la sala de control. Estará todo cerrado, pero si vas allí primero, podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Estupendo, pues gracias. No, no tiene tanto rencor hacia mí. Ojo, cuidado aquí. Pues toma. Y ojo porque este tío me tendría que dar un poco de munición. Pero no me da munición. Pero me debería dar. No sé por qué me dan... Yo qué sé, tío. Como que parece que esto es una trampa. Otro botiquín más. Me están dando muchos botiquines. Hola. Madre mía, pero si están todo débiles. ¿Qué os pasa? Y mira, munición. ¿Están débiles? No, lo siguiente. ¿Necesitáis un poquito de droga para fortaleceros o qué? Mira, ahí está el asqueroso este. Muere. El asqueroso este que ojo, ¿eh? Porque es súper interesante. Vale, estoy ya llenito de... De botiquines que no me había fijado. Y ojo, cuidado porque aquí ya puedo. Madre mía, los píxeles. No se están débiles, no. Oh, oh, oh. Traedores... Desagrandecidos. No, no, no. Ay, qué sueltas tenía, amigo. No, 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 no. No, no, no. Amigo, muérete ya Ahí está Qué falta de respeto Lo que estaba tardando en morirse, amigos No me da munición Qué falta de respeto No tiene en consideración ¿Y tú qué? Ah, no, que tú estás muerto, amigo Jeje, estupendo Munición, toma ya, sí señor Vale, vámonos Ahí tenemos más amiguitos Vale, creía que había otro No sé aquí muy bien No hay nada nunca Bueno, están todos muertos Y son lobos Pero eso, están todos muertos, ¿no? Por lo de las pruebas Todo el rollo Pero molaría que hubiese Alguno vivo, ¿no? Y atacar al fringao ese O me atacara a mí Ojo Ah, ya sé quién es este Claro, tío No me acordaba No me acordaba Tío, amigo Me sacó de la cárcel y todo Ojo con él Verás Por un momento pensaba que se iba a electrocutar con él Los pies en el agua Está esto loco, amigo Pero te entiendo Verás lo que va a coger de ahí Una ametralladora A tope Me hicieron fuerte Y ahora Ellos son débiles Di que sí Y a los débiles Hay que sacrificarlos Loquísimo Loquísimo Pero te has quedado sin munición, amigo Llámame loco Los milicianos son gente decente Y ahí está Lucha por el que Evacuación Tenemos que salir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O Neglic Vámonos Igual has pillado un poquito ¿No? Creo Vale, hay que ir por arriba Vámonos Vámonos Y yo, yo me voy sin ti Yo me voy sin ti, amigo A ver si en onda no se bugue Venga, venga Venga, ya viene Ya viene, ya viene Vamos, colegui Cabrón Que me había tirado un C4 o algo Ese ha muerto, ¿no? Que le dan toda la cabeza, amigo Vale Por ahí Vámonos Corre, corre, corre Compañero Pero yo, yo, yo Ya estoy casi fuera Tú, ¿no? Yo no quiero que al final muera Niveles críticos Niveles críticos Que guapo, tío Aunque, a ver Demasiada agua Está cayendo Para que esto no se llene Pero bueno Puedo entender Vamos, compi Te espero Para que no explote Contigo Esto estoy cargadito Madre mía Mira el pobre Venga, vamos Vamos, vamos Las banderitas Tío, qué coraje No sé Me da hasta coraje Es un coraje No sé No hay nada malo Pero me da coraje Es raro Todos dimos con Whitetail De una forma u otra Qué putada, tío Pero lo que nos unió Fue la pérdida Familias Amigos Y Lai nos devolvió Una pizca de eso Nos enseñó Que solo podíamos Apoyarnos entre nosotros Era mi amigo Lo echaré de menos Era buena gente No fue cosa tuya Y Lai lo sabía Y Lai creía Que si resistíamos Si esperábamos Los edenistas Desaparecerían Pero no Ni de puta coña El cáncer no se va Crece Se propaga Hay que estirparlo Sí Esos santitos Creen que el fin del mundo Está cerca Pues para ellos Sí Hoy es el fin De los edenistas No pararemos Hasta colgarte Esos árboles A todos esos hijos De puta No relajad amigo Chaval Está lleno Está lleno de ira Sí Lo que ha dicho Un poco fuerte Bueno Aquí está ahora Sí Aquí está Ahora está llorando Tú Ya no puede más ¿Qué vas a decir? Se cae otro Se ha abierto Otro sello Eso era Mi familia Mis dos hermanos Mi hermano Se han arrebatado Una serpiente En mi jardín Ostras chaval Sí Buenísimo el detalle De los mocos ¿Sí? Para entender el plan de Dios Me equivocaba Yo estaba ciego Pero ahora veo Joder Me quitaste a mi familia Para que tuviera La tuya La acogeremos Con los brazos abiertos Igual que a ti Te esperaremos Donde todo empezó En esa iglesia En esa iglesia Tío Lol Que chulada Pues el próximo capítulo Pinta a ser el final Aunque ya he dicho Que me gustaría hacer Algunas misiones secundarias Pero igual lo termino Y las secundarias La hago Ya con el No sé Ya después ¿No? Buenas ¿Qué pasa? ¿Y Eli? Ah no Que él haya muerto Me lo cargué yo Cierto Pues ok ¿Qué quieres que te diga? ¿Este es el tartamudo, no? Realmente O no Escúchame Y tanto Y tanto Joseph Está esperando En su iglesia Donde empezó Todo Madre mía No Exacto Lo que ha pasado Lo que ha pasado Pero bueno Ahora tenemos aquí Unas estrellitas Que ya ves Madre mía Esta está con la escopeta Ahí a tope ¿Qué tal? Si es torturando a eso O la han matado ya Uy Pues no está Igual es que la han matado ¿No? Pues seguramente Vale Pues Como digo Lo vamos a dejar Por aquí Gente 40 puntos disponibles Que me parecen Una locura Y a ver Lo que hago Y Y lo dicho Donde todo empezó Madre mía Tío Y no hay mucho más De tener al líder De la secta Orden judicial Esta fue la primera ¿No? Joder Todo lo que hemos hecho En el juego Tío Me ha encantado Muchísimo Y Mañana Va a ser el final Mañana será el final Amigos Tenemos que hablar Bueno Pues A ver Vamos a terminar Y vamos a hablar Con este tío Te quiero decir algo Sé que nada De lo que ha pasado Ha sido culpa tuya Y también Que lo siento mucho Debería haberlo dicho Hace tiempo ¿A que sí? Es que me han absorbido Demasiado Mis movidas Menudo peso Me he quitado De encima Bueno Pues eso El plan de Tami Ha salido bien ¿Verdad? Gracias por liberar Las ondas Ahora podremos Organizar a la gente Y todavía mejor Hacer que suene Algo de música Por estas montañas Lo malo Es que solo contamos Con un plato Para finidos Y la selección Es algo Limitada Por el momento Pero la gente Por aquí No tiene mal gusto Si encuentras Algún disco Guárdalo Y me lo traes ¿Vale? Ok O sea Que tenemos ahora Unos cuantos Discos Que encontrar Seguramente Que serán Un huevo Eh Pues ok Vale Ya he encontrado Algunos ¿No? Vale 2 T5 Así que Bueno Pues eso Ya los pillaré Yo Eso no sé Si nos llegarás A enseñar Aquí En el canal ¿No? Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Eh Me ha encantado El capítulo Me ha encantado Estoy un poco cansado Porque llevo jugando Bastante tiempo Eh Pero bastante tiempo O sea Estoy a día Jueves madrugada Son las 7 de la mañana O sea Ya es viernes Por la mañana Las 7 de la mañana Del viernes Y Y No he dormido O sea Es una locura Constante Así que Nada Lo dicho Por eso estoy un poquito Más apagado ahora Que Me está pareciendo Ya lo he dicho Varias veces Pero Me está pareciendo Que es uno de los Mejores juegos Que ha hecho Que existen De Far Cry O sea No he jugado Ni el 1 Ni el 2 Pero creo que Este supera El 3 Y al 4 Es cierto Que el 3 Fue innovador Y tal Y eso Pues no se lo puede quitar Pero este juego Es el Far Cry 3 Y el Far Cry 4 Mejorado Mejorado O sea Que ya es decir Ojo Que ya es decir Gráficamente Se ve mucho mejor Que los otros Obviamente Pilla cosas Del Far Cry Primal Pero es que El Far Cry Primal Era un poco Basura Entre tú y yo Era como un DLC Realmente Es más Es que tenía que ser Un DLC Porque coño El mapa Incluso Del Far Cry Primal Era el del Far Cry El 4 Era exactamente O prácticamente El mismo mapa En En gran parte O sea que Bueno Pues eso En fin Lo dicho Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Seguramente jugaremos El Season Pass Casi seguro Cuando salgas No sé si están ya Los 3 disponibles O no Pero seguramente Lo jugaremos Porque me ha encantado Me está encantando Y el final Tendrá que ser Muy chulo A ver si puedo subir O pedir En algún Alún youtuber Que haya Grabado Los diferentes Finales Y tal Para poder Enseñarlos En el canal Y Y eso Prácticamente Bueno Diferentes finales No me refiero Al final Final Sino a Todos los momentos Por ejemplo La muerte de aquí De Eli A lo mejor Hay alguien Que no ha hecho Esa muerte Pues saber Que pasaría Si no lo hubiese Matado Saber que pasaría Si no hubiese Cogido la pistola En el momento Ese de Cuando el padre Me la ofrecía Y todo el rollo Que hubiese pasado Que hubiese pasado Si, si, si Si tal Así que Todo eso Lo quiero enseñar Y lo dicho Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por apoyo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver